Música 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 Trabajar, miedo de rendirme con esos cantos, miedo de entregarle a mi asado y de su vida arrodillado, y implora en mi cielo, y miedo de entregarle a mi asado, y miedo de entregarle a mi asado, como a una de las suyas que querida, y de conmigo en la vida, el mundo en mi Dios. Aparecí en mi vida, y estoy hasta la temeridad, y en su visión de tus ojos, que entregarle a mi asado, y para que firmio el error de reingüer al amor, y en suTIFELLA, donde dejanse esos tiempos, y en la taca, que una vesla, y donde dejanse esos tiempos, y en la taca, que una vesla. Gracias.